Buenas tardes, soy Vera Kulkova, maestra de violín de Orquesta Escuela Carlos Chávez, del Sistema Nacional de Fomento Musical. Hoy va a presentar el concierto de Britain mi alumna Pilar Cormona. Es su examen de titulación. Estoy muy, muy orgullosa de ella y de su trabajo, de su dedicación a violín, porque ella logró presentar este concierto tan complejo y tan difícil. Espero que ustedes disfruten como yo. Gracias. 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 Gobierno de México. Gobierno de México. Gobierno de México.